En una ciudad como Lima, levantada sobre un desierto donde nunca llueve y que tiene a las escasas aguas del río Rima como principal fuente de abastecimiento, resulta importante ser responsables a la hora de utilizar los servicios de agua potable y alcantarillado, más aún durante la temporada de verano que es cuando aumenta la demanda. Es ahí donde radica la importancia de cuidar y usar racionalmente el agua, usar productos ahorradores y cuidar el mantenimiento de nuestras instalaciones sanitarias. Aquí en la conexión empiezan las responsabilidades de los usuarios para velar por la calidad del agua que utilizan de sus instalaciones sanitarias, así como del correcto uso del alcantarillado para evitar un impacto negativo en el ambiente. Emplear tuberías de PVC es lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de hacer las instalaciones, porque tienen mayor tiempo de vida útil, son anticorrosivas, evitan la acumulación de sarro en su interior y por su flexibilidad que las hacen antisísmicas. En el hogar los usuarios tienen la responsabilidad de mantener sus instalaciones en buen estado, por ello resulta importante llevar un control periódico del funcionamiento de las cañerías, duchas, inodoros, lavaderos, cisternas y tanques para evitar fugas de agua, así como utilizar aparatos sanitarios ahorradores que reduzcan considerablemente el uso del agua. Por ejemplo, existen reductores de caudal que pueden ser instalados en los tubos de abasto o en los picos de las griferías del hogar. Estos pueden ser instalados en la cocina, pueden ser instalados en los lavatorios del baño. También tenemos griferías como griferías especializadas que cuentan con sensores o con temporizador. Igualmente existen sistemas de ducha que permiten un ahorro hasta de un 60%. De otro lado, contamos también con inodoros que hacen descargas entre 4 y 4.8 litros frente a los 6 litros que antiguamente se utilizaban. De otro lado, se recomienda utilizar sistemas aspersores para el regado de los jardines, que también nos permiten economizar y el regado uniforme en todo el jardín. Otra de las responsabilidades del usuario es velar por el correcto uso del agua, así como de todo aquello que no se debe arrojar en el sistema de alcantarillado, como parte de las actividades cotidianas. Entre las malas costumbres tenemos que arrojan residuos sólidos en los lavaderos de la cocina. Entre ellos arrojan residuos de comida, cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, incluso vierten grasas y aceites. De otro lado, para la limpieza de los baños utilizan ácido muriático, utilizan soda cáustica, incluso arrojan papeles en los inodoros. Y esto, pues, ocasiona deterioro de las instalaciones internas del hogar, como que también afectan el sistema de alcantarillado, perjudicando la salud de la población. El hecho de arrojar desperdicios que no son comunes en el sistema de alcantarillado interno del hogar, ocasiona que se produzcan atoros, tanto dentro del hogar como que también se van a producir atoros externos en el sistema de alcantarillado, afectando y poniendo en riesgo a la salud de la población. También es importante advertir y detectar a tiempo las fugas tanto visibles y no visibles, que luego puedan generar elevados consumos en la facturación. Los usuarios deben verificar si existen manchas de humedad en las paredes, verificar también si existen goteos o no en las griferías del hogar. De otro lado, también ver si existen fugas en el tubo de rebose del inodoro. También deben verificar si existen fugas o no en los tanques elevados o en las cisternas de agua. En cuanto a las fugas no visibles, es recomendable que el personal especializado realice esta labor. Para ello debe de contar este personal con un aparato denominado geófono, el cual podrá determinar incluso las fugas mínimas en las tuberías de agua dentro de la casa del usuario. El cliente puede obtener el servicio de empresas especializadas llamando al servicio de aquafono, 317-8000, para poder en todo caso conocer qué empresas brindan este servicio. En una ciudad donde cada gota de agua importa, de cada uno de nosotros depende el buen uso del servicio y también de no impactar negativamente en el ambiente al usar adecuadamente el sistema de desagüe. Cuidar los vitales servicios está en tus manos.